Reina de los freaks y del chacal Arrodíllense Baila chacalauers, mueve tu colabas Bebe chacalauers, toca mi cuerpo Este es un ritmo para ti y para mi tipo Que no podemos ser igual, ser normal tipo No queremos encajar, ni seguir a los demás No me importa el que dirán, si soy rara que más da Soy la freak de la ciudad, mi cielo El poder es comunal, cinturita y real Nadie me puede igualar, no me pueden cambiar Soy espectacular Y arrodillaste ante mí, soy la reina de los freaks, freaks, freaks Te arrodillaste ante mí, freaks, freaks, freaks Soy la reina de los freaks, 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 freaks Lo que odias más de mí, creo que debes superarlo Oh, 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 oh oh Quiero comenzar lo que voy a decir, no me pienso desvestir, para ser famosa y triunfar aquí, millonaria, bueno sí, salgo a caminar, llama toda la atención, no me ignora nadie, no, como las miradas del mundo hoy, cuando muevo el pelo, yo, pelo, 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 pelo. El poder es comunal, cinturita y real, ah, ah, nadie me puede igualar, no me puede cambiar, soy espectacular. Soy la reina de los frics, frics, frics y arrodilladas ante mí Son la reina de los frics, lo que odias más de mí Lo que debes superarlo Frics, frics, frics y arrodilladas ante mí Soy la reina de los freaks Lo que odias más de mí Lo que debes superarlo Venga Chacalhawas Venga Chacalhawas Venga Chacalhawas Tóquenme por favor Ay, joyas Que me ves Que me posas Estúpida posa Ella, 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 ella Sí, 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 sí Cacalhawas Voltea, cadera, cadera Ella, 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 ella Sí, 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 sí Cacalhawas Voltea, cadera, cadera En Mujeres, en Mujeres, en Mujeres En Mujeres, en Mujeres En Mujeres, en Mujeres Dos, a bailar, pongo viaje y a gozar Tres, cuatro, tres, cuatro, tienes que empezar a seguirme el paso Cinco, seis, cien inglés, five, six, seven, eight, siete, ocho Y ocho, soy fenomenal, todo en mi escocha Fix, 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 de arrodillas a venir Fix, 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 soy la reina de los freaks Fix, 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 lo que odias más de mí Creo que debes superarlo Je, 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 yo no puedo ser normal Je, 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 lo puedo disimular Je, 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 lo pretendo encajar Todos dicen las miradas Je, 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 je